Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver qué han dicho los protagonistas tras el partido de Copa del Rey contra el Sevilla, lo último de Laporta y la situación de Neymar de cara al partido de Champions contra el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Koeman tras el partido de Copa del Rey en Sevilla. Y es que este miércoles el Barça se llevó una durísima derrota contra el Sevilla FC por dos goles a cero en la ida de semifinales de la Copa del Rey en el Ramón Sánchez Pizjuán. Después del encuentro Ronald Koeman, entrenador del conjunto azulgrana, compareció ante los medios de comunicación para lamentar el resultado pero también para mostrarse esperanzado de cara a la vuelta. El entrenador holandés considera que el Barcelona merecía un marcador mejor por lo visto sobre el terreno de juego y comentó Creo que merecíamos más, jugamos bien y creamos ocasiones de gol, considero que el resultado es muy alto para lo que hicimos en el césped, es demasiado premio para ellos por lo que ha pasado, manifestó. Koeman también reclamó un penalti en una polémica jugada en el área del Sevilla y comentó Estamos en un buen momento, luchamos, jugamos bien pero jugamos contra un gran equipo y muy físico, tuvimos oportunidades a Ibar pero creo que hay un penalti comentó de cara al partido de vuelta. Ronald Koeman cree que el Barcelona es capaz de remontar y dijo hay que analizar el partido, hay muchos encuentros antes del siguiente encuentro, ha habido un gran desgaste, hay que intentar jugar y ganar en la vuelta. Hay esperanza, aunque la eliminatoria es complicada, pero este equipo en casa es capaz de cualquier cosa. Por otro lado el holandés también habló sobre la suplencia de Lenglet que al contrario de lo que se afirmó desde algunos sectores no estaba lesionado y dijo no tenía problemas físicos. Ha sido una decisión de jugar con Umtiti y Mingueza porque hay muchos partidos, hay poca gente atrás y hay que tener a todos los futbolistas disponibles. Koeman no quiso condenar a Umtiti y dijo hemos dejado mucho espacio en el primer gol, no solo en la defensa, ya desde el medio campo y en el segundo no hemos estado bien creando el fuera de juego. Umtiti estuvo bien en el partido, ha hecho fallos como todo el mundo, es parte del fútbol, no es justo ir a por él, perdemos todos y ganamos todos. El entrenador holandés también fue preguntado por la actuación de Mateu Laoz, el árbitro del partido y comentó hay siempre la duda en la jugada del penalti. Todo el mundo me ha dicho que es penalti, ellos han hecho faltas pero faltas de listos, ellos han defendido muy bien, son un equipo fuerte, es un bloque grande con una gran plantilla. Por tanto chicos, estas son las declaraciones de Koeman tras el partido que no tira la toalla, al igual que Pedri que cree en la remontada. Y es que Pedro González, Pedri, centrocampista del Barcelona, manifestó tras la derrota de su equipo por dos goles a cero en la ida de las semifinales en el campo del Sevilla, ya que la remontada es posible, ya que queda todavía una vuelta que disputar en territorio azulgrana. El joven futbolista aseguró que quedan 90 minutos de eliminatoria en la vuelta y en los que da tiempo para mucho, por lo que cree que hay todavía opciones de remontada. Pedri comentó en declaraciones a Dacen que los sevillistas tenían superioridad por el medio y el Barcelona no pudo contrarrestarlo, pero insistió en que todavía queda la vuelta y se puede estar en la final. El primer gol nos ha comido un poco la cabeza y no hemos sabido llevarlo. Tuvimos oportunidades, hay un penalti que no sé si empiezan a agarrar dentro o fuera a Jordi Alba. Tuvimos mala suerte porque hubo ocasiones pero no marcamos, lamentó el futbolista tinerfeño que por tanto cree en la remontada y realmente desde el canal pensamos que también que es posible que el Barcelona lo ha hecho muchas veces en estos últimos partidos y por qué no hacerlo también en una eliminatoria. Vamos a hablar ahora chicos de los planes de Laporta de cara a las elecciones y a su posterior investidura si es que finalmente acaba ganando dichas elecciones. Laporta lleva a la delantera en la carrera para convertirse en el próximo presidente del Barcelona en las elecciones que se realizarán en marzo. El expresidente Blaurana, según informan varios medios de comunicación en Barcelona, tiene la intención de contratar a Mateo Alemán como miembro importante del área deportiva del club. El exdirector del Valencia, según el mismo informe, ya tiene varios puntos a tener en cuenta dentro de su proyecto deportivo. Uno es la renovación de Ousmane Dembélé, que es una de las principales claves dentro del plan a largo plazo. Al mismo tiempo, el proyecto tiene la intención de promocionar a varios jugadores jóvenes de la cantera como Conrad de la Fuente, Irais Moriba y Valde. Pero más allá de esto, la noticia más importante tiene que ver con el próximo mercado de fichajes. Más allá de hablar de las bajas que vendrán de la mano con el entrenador, Laporta y Alemán tienen la intención de realizar tres fichajes importantes en el próximo mercado. Tres piezas que sean importantes en la renovación del club y que puedan darle más variantes al director técnico, sea Ronald Koeman o un nuevo entrenador. Los tres fichajes que tienen la mira a la puerta para la próxima temporada son los siguientes. Eric García. El regreso de central español es un punto clave dentro del nuevo proyecto Blaurana. Sea quien sea el nuevo presidente y entrenador, Eric García es un central que conoce el club y que puede ser dominante en los próximos años. Luego tenemos al valencianista José Luis Gallá. La intención es renovar el lateral izquierdo y competir con Jordi Alba en el corto plazo. El lateral del Valencia es un jugador impresionante y está listo para dar el salto de calidad a un equipo de primer nivel. La manera en la que está trabajando el Valencia podría facilitar su salida. Un delantero centro, no hay un nombre propio claro, pero se sabe que el Barcelona necesita incorporar un delantero centro de calidad. Erling Braut Haaland es la opción que más se ha escuchado en los últimos meses. Y es que recordemos la relación de amistad que hay entre el propio Joan Laporta y el representante del noruego. Vamos a acabar hablando chicos de Neymar. Y es que el brasileño ha hecho saltar las alarmas por sus problemas físicos en la victoria del PSG contra el Caen en la Copa de Francia. Dado que el brasileño ha tenido que abandonar el campo a la hora del encuentro. Por tanto su participación frente al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, recordemos próximo martes 16 de febrero, no estaría garantizada. Tras la conclusión del choque, Mauricio Pochettino, míster del conjunto galo, se ha pronunciado al respecto ante los micrófonos de Eurosport y comentó se fue con molestias en el abductor y tendremos que esperar a mañana para ver si es lesión o no. La realidad no la sabemos hasta mañana. Esperemos que sea poca cosa. El campo estaba bien y son cosas que pasan en el fútbol. No me puedo quejar del equipo contrario, pero a veces sí detecto que hay poca protección por parte del arbitraje. Es una sensación que me ha surgido durante el partido y hablando en general de este choque. Por tanto chicos, esto es lo que ha dicho Mauricio Pochettino, no está clara. Por tanto la participación de Neymar en Champions contra el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!